El saludo a la patria del país, un saludo a Tutankamónico para todas las personas que se integran. Tínida Santana está en la lista de espera. Hablemos sobre ONG. Como usted tiene que ver que se ve rico, Carti, mientras tanto. Le va a dar un curso especial a los dos, un piloto y yo. Tony, no querés. Este está... No, 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 no. El próximo alcalde de este pueblo, o Pedro Mota o Don Enrique. ¿Con cuánto te va, Guido? ¿Así arrancamos contigo? Tuche. No, ¿cómo que tú? Arrancamos con Guido así, Guido. Buenos días. Buenos días, buenos días a todo el pueblo de San Pedro. ¿Cómo con tu Tuche, Guido? Buenos días, mi hermano y amigo, Carlos Pérez Juante, al cual le agrado, o te tengo un alto estima, y mi familia también, tú lo sabes, mi papá contigo es loco. Sí. Le estaba diciendo aquí fuera de cámara, que recuerdo la vez que mi papá nos encargó a ti, y nos mandó a Puerto Rico a un juego de báquetbol, y recuerdo cuando tú me cruzabas la calle, eso a él no se le olvida tampoco, porque siempre que nos vemos le hablamos, como 12 años. ¿Y yo tenés como hijo? Sí, sí, espere, 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 era jovencito también, buenos días, mi hermana y amiga y consejado. Buenos días, colega. Sí. ¿Amiga del síndico? Amiga del síndico. No, 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 no. Guido, di tu verdad. No. ¿Se sueña con el síndico? No, 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 allá, allá. Es una fiebre que tiene. No, no. Diga su verdad, Guido. Lo que pasa es que al síndico a veces hay que decirle las cosas como son. Por todo era así, eso puede, es cada media hora el síndico, el síndico. Bueno, porque quizás ella... Eso es malo. ...anteponer eso. Buenos días a todo el pueblo de San Pedro de Macorís, Morillo, que veo que se va por ahí. El pueblo de San Pedro de Macorís hoy está de fiesta, porque realmente han pasado las cosas tranquilos, veo que está muy sosegado el pueblo, está muy tranquilo, como que las cosas andan caminando bien, tenemos 9-11, tenemos muchas cosas que exhibir en San Pedro de Macorís, realmente yo creo que o es para adelante que vamos, o vamos a ver qué pasa, porque realmente las cosas han cambiado. Mira. ¿Qué fue lo que pasó que no pudiste salir electo? Mira, eso tiene muchas aristas por donde cortar. Mucho cocorícamo. Mucho cocorícamo tiene. Mira, todo el mundo sabe que yo soy una persona muy contestatario, muy independiente. Yo no soy una persona, y tú lo sabes, Carlos Pérez, que el pueblo de San Pedro de Macorís también lo sabe. Yo soy una persona que vengo de una familia de aquí de Vega, de Porvenir, de un padre el cual es muy... es comunita, todo el mundo lo sabe. Que mi papá es comunita, pero comunita de los rajados, de los 14 de junio, de Jiuqué, que vino corriendo de la capital para acá, porque era de los comunitas opositores al régimen de Balaguer y Trujillo. Y entonces, eso me dio una formación a mí, con decirte, mi mamá profesora, muy más pacífica que él. Eso me dio a mí una formación de ser muy independiente y de luchar por las cosas que realmente le duelen a este pueblo. Mi familia tiene un colegio aquí en la Loma del Cochero, en la Benito González 36, y le estoy haciendo un preámbulo para que el que no conozca la vida de Guido Maldonado, o la trayectoria, el origen, que dudo que el que no me conoce aquí en San Pedro, o no ha oído mi nombre, no es de San Pedro. Eso tú lo puedes escribir. Porque aquí hay personas que es muy fácil tú decir, yo soy de San Pedro. Bueno, tú puedes tener 10 años viviendo en San Pedro, pero si tú no conoces aquí a cumpleaños, tú no eres de San Pedro. Pues pones tu ejemplo. O Aguido Maldonado. O Aguido Maldonado, o a Carlos Pérez Guante, tú me entiendes. Es decir que hay cosas que son legendarias. Desde el Maldonado para arriba, el que no me conoce a mí, o ha oído mi nombre, no es de San Pedro. Porque hemos hecho una vida política, una vida social, una vida comercial. Ahora mismo con el negocio que tenemos, con la clínica que tenemos, tenemos muchísimas personas. Es decir que somos una persona del pueblo, dando servicio siempre. Con dinero y sin dinero, porque realmente las ambiciones de nosotros no son el dinero. Yo tengo los mismos vehículos desde que entré. Tengo, vivo, ahora tuve que mudarme de donde vivía, pero por cuestiones técnicas y familiares. Pero vivo siempre en la misma casa. Hago vida siempre en el mismo lugar. No soy una persona ostentosa. Todo el que me conoce sabe que yo he vivido bien. A él me gusta... ¿No te sabe que tú tienes tu chalito? No, 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 no. Pero no hay que tener cuarto para venir bien. Lo que pasa es que la vida es un sacrificio. Mientras tú te encuentras mucha gente por ahí, tomándose una cerveza, haciendo cosas, dilapidando fondo. ¿Tú me entiendes? Yo trato de ahorrar a mi chalito, de guardarlo y cuando me quiero ir a una buena fiesta, me voy a una buena fiesta con mi esposa, con mis hijos. Y vivo una vida familiar. Eso es lo que yo quiero que el pueblo entienda. Sí, claro. Y le doy tiempo de calidad. Porque de eso se trata la vida. La vida no se trata de tú querer tener una buena finca, de tú querer tener un buen vehículo, de tú querer tener... Nada. Hermano, vamos a dejar la vueltecita, lo marito. La vueltecita. Vamos a dejar. ¿Qué pasó en la sala? ¿Qué pasó? A la gente saber quién es Gido Maldonado, una persona tan independiente, sabe que no lo puede narigonear. Y a mí nadie me va a narigonear. Entonces la sala se presentaron y tú lo sabes, Araceli. Se presentaron algunos proyectos, como el proyecto de Coastal, como el proyecto de César Iglesias, como el proyecto de Iberia, como el proyecto de... y varios proyectos más. ¿Cuál es el proyecto de Iberia? El proyecto de Iberia... Bueno, ellos no han sometido los planos ni siquiera a la alcaldía de lo que están haciendo ahí, de la construcción. Entonces, si es un hijo machepa del 24 de abril que está haciendo la construcción, de una vez va el ayuntamiento y se lo para. ¿Por qué el hijo machepa no tiene dinero? Entonces yo sometí una resolución donde íbamos a parar los trabajos o pedirles que por lo menos se pongan al día con los arbitrios. Que no es un dinero que maneja los regidores, es un dinero que va a manejar el síndico. ¿Para qué? Para arreglar el parque, para tapar los hoyos de la ciudad. Porque sabemos que este ayuntamiento es deficitario. Lo que recibe este ayuntamiento realmente no da. Si lo ponemos en su justa dimensión, va a resolver todos los problemas básicos de San Pedro de Macorin. Se hace, pero si entra más dinero, es mucho mejor. Porque a veces, no, 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 no. Entiéndeme el contexto que te estoy diciendo. Si entra más dinero, Carlos Pérez, se puede hacer más cosas. Y se le puede exigir más cosas. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos... No para Iberia, porque la gente lo está esperando. No, 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 no. No es que lo pare. No es que lo pare. Porque el, 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 el... Es que honra su compromiso. Que honra su compromiso. ¿No lo honran? Yo sé que lo honran. Yo sé que sí, que es muy seria. Y le da mucho beneficio a San Pedro. Como también es esa iglesia. Que tiene una nave más grande que esta manzana y no le ha pagado un peso al municipio. Donde hicieron una planta eléctrica y no le ha pagado un peso al municipio. Donde está Cobastal. Hola. Que tiene un muelle más grande que el que hay aquí, y el alumín de Charo. ¿Cómo va a ser? Como van siete. Y están los videos ahí. ¿Pero van a hacer otros mochinos? Y dicen que van a hacer otros mochinos y que hay petróleo y todo eso por ahí. Pero no le han pagado un peso al municipio, Carlos Pérez. Que ahí solamente pueden entrar casi 60 millones de pesos. Y cuidado con ese proyecto. Entonces, yo veo y tengo la visión de que si el rico paga, el pobre no paga. ¿Y el asunto de que pone un vertedero, una cosa de ese proyecto también? Ahí hay otro proyecto de una planta eléctrica también. Donde fue aprobado el uso de suelo. Pregunta si han pagado un peso de uso de suelo. No han empezado a construirla. Pero también... ¿Donde va a ser el vertedero? Sí, ¿donde va a ser el vertedero? Ahí es un... No, no sé. No sé cómo se llama la compañía realmente. No lo tengo a mano. Bueno, muchas cosas dicen. Hay que ver si es verdad. ¿Usted no puede investigar eso? Sí, yo te lo investigo. Yo lo tengo en los documentos allá. ¿Es con sus socios y todo su cosa así? Eso es público. No, no, no. Las compañías cuando someten un proyecto allá no dicen cuáles son los socios sino el nombre de la compañía. Ah, bueno, eso sí. Pero también eso me lleva a mí a enfrentar una serie de sectores aquí en San Pedro de Macorín. Lo cual es que todo el mundo sabe que tienen su telaraña porque se tejen. ¿Por ahí solo te cerrucharon? Sí, yo creo que el problema estuvo por ahí. ¿Quién te cerruchó? No, 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 no. No quien me cerruchó. Porque no hay una persona específica. Actuaron varios actores. Se habla de mucha gente. ¿Cuánto más? Bueno, nosotros supuestamente éramos 10 personas que somos los que componemos el acuerdo. ¿10 votos de Visacar? 10 votos de Visacar. Nos reunimos los 10 antes de entrar a la votación. ¿Y cuadraron? ¿Cómo va a ser? ¿El mismo día? El mismo día. ¿El que va a seguir? Sí, no, se venía pensando desde antes. El PLD hizo un... Está bien, yo estoy de acuerdo con lo que ratificaron ese día. Sí, sí, no, desde el día antes. ¿Y ahí estaban los dos judas? ¿Cuáles son los dos? ¿Entre los 10? ¿Entre los 10 sí estaban los dos judas? Claro que sí. ¿Cómo va a ser? Entonces, aquí se le echaba mucha culpa al síndico de que tuvo mucho que ver con eso. Yo les culpo de eso. Yo les culpo. Yo los saco de ahí. Y te voy a explicar por qué. Ahora, él no hizo lo que tenía que hacer. Porque si a una persona... Si a una persona... No, claro. Él no hizo lo que tenía que hacer. Porque si a una persona que tiene el teléfono 829-599-8854... ¿Y quién es ese? Ese teléfono, míralo ahí, ¿quién es? Que está irallado. Y tú le pagas el teléfono. Si a esa persona tú le pagas toalla sanitaria en el Jumbo... ¿Toalla sanitaria? Sí, le hacen compra. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen toalla sanitaria por ahí? ¿Por qué le hacen toalla sanitaria, Maribel, la compra? ¿De dónde? ¿De su bolsillo? ¿De cuál bolsillo? Porque hay gente que somos políticos, somos empresarios, somos comerciantes y somos otra cosa. ¿Qué más en esa persona? ¿Toalla sanitaria? No, 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 pero yo te estoy diciendo. Entonces, a una persona que tú le pagas el teléfono, le pagas viajes, le tienes 13 personas nombradas... ¿Tiene flota? Sí, la flota. ¿Tiene flota ahí? Claro que sí, que se la pague el ayuntamiento. ¿Qué más va a hacer? ¿Y tú tienes flota? ¿Eso te va a decir? Yo te voy a decir una flotilla. No venga con eso. Sí, hasta nada, yo se la voy a consultorio. Una persona que tiene 13 personas nombradas en el ayuntamiento, es ella. ¿No está volcada ahí? Yo te voy a decir que me lo pidan, para decírselo. ¿Y por qué no nos ha echado la flota de nosotros? No, porque hay que estar pegado para eso. Hay que ser, tú sabes, del entorno que tú ni yo somos. Yo llamo a este hijo y me sale a Maribel. Debe escogerlo ella, y puede llamar en el ayuntamiento. ¿No lo entregó? No, ¿no lo entregó? No, pero llama. Y mira la comunicación, que es oficial. Mírala aquí. Vamos a probar. Mírala ahí, que es oficial. ¿Qué dice? Dice, sirva la presente para saludarle al propio tiempo, que aprovechamos la ocasión para remitirle las informaciones solicitadas por usted sobre el informe con cargos y suelos de los pagos fijos correspondientes a la nómina de los meses julio y agosto del presente año 2018. Sí, esa, esa, esa... Así como también el listado de servicios de flotas asignadas a diferentes dependencias de esta honorable institución. De esta honorable institución. Mírala aquí la flota. ¿La pagó? Dios bendiga. Oye, ¿quién te contestó? No, 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 no. No, no, vuelve mal que acá es la grabación. Déjame volver. Vuelve mal que a ver el nombre. No, 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 no. Pero ya que sí. Vamos a ver. Déjame ver. Vamos a ver. Déjalo que factura. Dios bendiga. Vete esa, ¿por? Esa no es de la Selly. Se parece con la de Maribel. Se parece con la de Maribel. Se parece. Yo no puedo afirmar. Entonces, en razón de que, en razón de que a una gente que tú le pagas... No, 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 está bien, no, yo no estoy sacariñando eso, es que no es eso, un análisis. No, no, estamos haciendo un análisis, si a tu hijo tú le pagas teléfono, tú le pagas la comida, tú le pagas los viajes, tú le pagas una toalla sanitaria, no tienes que hacer lo que tú digas, pero no tienes que hacer lo que tú digas, lo que pasa es que ahí en la vida hay personas que son ingratos y malagradecidas. Y, espérate, espérate, no, hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y el que tira devuelve, y el que tira devuelve, entonces, yo creo que ella conmigo no tuvo ningún compromiso, ni lo tenía. Y, espérate, espérate, cuando estaban ahí media hora antes, que se reunieron los llores, y me reyes, ¿te vieron la cara? Pregúntale a Anaceli que estaba ahí, y qué dijo, y se paró y tiene un discurso, lo que pasa es que adentro, pero pregúntale a un testigo que tenga ocular aquí. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Eh? Oh, que sí, que sí, iba a ser el voto, el voto abierto, que sí yo qué, el voto abierto, y tiró un discurso de barricadas, que... Y le puso mensaje también a su jefe, a su amo, no, eso tendría que decir el jefe y el amo, cuando usted tenga la intimidad, tú le preguntas. ¿La intimidad? La intimidad de amigo, la intimidad de amigo, que lo pegas. Entonces yo creo que esas son cosas que no deben pasar. Eso, ¿quién se hizo responsable de ese voto? Su jefe. El alcalde. El alcalde. Más de cuatro, cinco, seis veces yo lo llamé, y nos reunimos, y hablamos, y con la dirección municipal de San Pedro de Macorí, nos reunimos, y él dijo que él era garante de ese voto. Entonces ya eso, usted tendría... De ese y del de Amparo. Y que le... ¿Apá que le pidió el voto? Sí, 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 sí. ¿Apá que le pidió el voto? Y de la alianza. Y de la alianza. Entonces, esa parte tú tenías que preguntárselo ya a él. El otro caso que hay, que es de mi hermano... ¿Y de la misma vive? Compañero del partido. Y de este sí me duele, decílo. ¿Verdad? Sí me duele, Carlos. Pero no te quiero hablar del perro. Yo te quiero hablar del dueño del perro. No, del dueño del perro. ¿Por qué eso termino, Guido? No, porque todo el mundo sabe que yo soy crudo. Y yo soy de Valle, yo soy de Vega. Y le pido excusas realmente si en algún momento ofendo a alguien. Suave. ¿Quién es el perro? El dueño del perro. ¿Quién es el dueño? No, el dueño del perro. ¿Quién es el perro y quién es el dueño? Yo no dije que Valentín era un perro. Tu bebé acaba de decir... No, hombre, yo no quiero hablar del perro, yo quiero hablar del adulto, tengo que hablar del... ¿Quién es el dueño del perro? ¿Quién es el dueño? Una vez nosotros vinimos aquí a poner un programa, ¿tú me acuerdas? ¿Quién vino a hablar contigo? Háblalo, municipio. Háblalo, municipio. Estaba tú. ¿Quién va? ¿Quién habló contigo esa vez? Tú estabas ahí. Ah, yo estaba ahí en eso. ¿Tú te acuerdas? ¿Eh? Ah. Entonces, hay personas... Ahí está el dueño del perro. Ahí está el amo del dueño del perro. ¿Quién es el término del perro? Ya... Entonces, hay cosas... Eso es lo que me ha sido claro. Hay cosas. Hay un perro. Hay cosas. No, porque el perro da sentido, no lo que es perro de cosas, sino que tú le llamas, ya sé lo que tú digas, pues sientas ahí y se sientan ahí. Llama de todos los otros. Y tú el mundo sabe que Valentín tiene un muchachito que tiene discernimiento y que tiene su propia iniciativa, que es cristiano. Es que es cristiano. Ahí es rogando como el mazo dando. ¿Eh? Él es una persona organizada en la iglesia. Sí, 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 sí. No, no, no. ¿Qué te dije? Que me donía esa situación. Por él. Por el tipo de persona que es. Yo sé que es un tipo de familia, es un tipo exitoso, es un tipo... Pero se dejó llevar, pero se dejó llevar, pero se dejó llevar de una persona que a mis hijos, a mis hijos, le dicen tío. Y esa situación me duele. Porque mis tres hijos, Monserrat, Diego y Guidito, que Guidito es el más grande, ya es médico. Lo ve en el jumbo, lo ve en el malecón y le dice, sí, tío. Y él le dice, Dios te bendiga. Y yo no soy capaz de matar a un hermano de esa naturaleza. Pero está en su derecho de hacer lo que hizo. Y es que hubo un distanciamiento. Hay un distanciamiento, sí. Y el amo. Y el amo, sí. Hay un distanciamiento y todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que hay personas que viven... Pues no hay forma de que se acerquen ni nada. No, yo creo que eso es insalvable. No diga esa palabra. Sí, pero, pero, pero... No te lo dices, no te lo dices. Sí. No te lo dices. Cámbame el lanzamiento, cámbame. No, y te voy a decir ahora por qué es insalvable. Porque ya ha trascendido... Ha habido muchas situaciones. Y mira que lo quiero. Él me llama ahora mismo y tiene un problema y tú estás seguro que a los cinco minutos yo estoy ahí. ¿Por qué? Y dejo la entrevista. Sí, claro que tú sabes que somos hermanos. Ahora hay cosas que están claras. Carlos Pérez. ¿Y la política puede dividir dos hermanos así? Para que tú veas cómo son las cosas, Carlos Pérez. Por eso es lo que más me duele. Que mis hijos le dicen tíos. Mi esposa los ve y le da un abrazo. Y sus hijos también. Para que tú veas dónde llegan las cosas, Carlos Pérez. Entonces... ¿Tú sabías que Valentín iba a ser presidente y le propusieron? Sí, claro. Como me lo propusieron a mí el año pasado. Y por acá están las órdenes partidarias. Y tú lo sabes, Araceli. Me lo propusieron a mí el año pasado. Y yo sé que no puedo ser presidente porque los acuerdos son acuerdos. Y tenía los votos o no tenía los votos, Araceli, el año pasado. Y lo tenía. ¿Y qué hice? No lo acepté. Lo que pasa es que... Oye, lo que pasó ahí no es por cuestiones personales. Fue al PLD. ¿Cómo es la suspensión del perro? ¿Qué? ¿Quién? No, el punto con. Así no... Así no, tampoco. Dígame. Vamos a alejar. Yo te hablé del dueño del perro. ¿Qué tipo de Valentín? Mira, no lo sé realmente. Porque él pusieron una sanción que yo creo que es emprendizadora. No es la primera vez que el PLD acostumbra a sancionar a una persona. ¿Qué pasa de ahí? Porque eso no tiene que hacer el estamento. Bueno, pero mientras tanto no pertenece al bloque. Mientras tanto no está inhabilitado en el Partido de Liberación Dominicana. Porque así lo dicen los estatutos. Entonces, pero yo sé una pregunta que tú tendrías que hacérsela a Raúl Custodio o al presidente provincial, Alcibiades Cabar. Yo no podría decirte cuáles serían las consecuencias de eso. Porque inclusive te juro que Artán iba a votar. Ni iba a votar porque estaba presente. Pero no quería someterme ya a eso. Ahora, hay cosas que son... Que así como tú pusiste una grabación, yo te quiero mostrar algo. Porque hay cosas... Te dará cuenta en los próximos días, lo que viene, no te apures. ¿La pongo de nuevo? Te dará cuenta en los próximos días, lo que viene, no te apures. ¿Quién te dice eso? Eso lo dice mi hermano Valentín Martínez. ¿Te escribió eso? A mí no, se lo escribió una persona para que me lo mandara a mí. ¿Por qué no te lo mandó directo? Bueno, hay que ver. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que... Eso puede ser para otra cosa. No. ¿No tiene que ser para ti? Se está hablando del tema y son vinculantes. ¿Qué tú interpreta? El tono de la voz. El tono de voz. El tono de voz. No es el más adecuado. Y aquí todos tenemos familia. Ahora uno puede mandar mensajes de voz y que... Y aquí, así, aquí... ¿Tú estás buena? Porque tú... Oye, oye... ¿Vas a ser muy bien tu padre? Claro, mire. Aquí todos tenemos familia. Todos tenemos familia. Yo tengo la mía. Todos tenemos familia. ¿Qué algo más tenemos ya? ¿Qué algo más tenemos? Bueno, no. Por el momento, vamos a seguir dando por punto porque esto es... ¿Por pata? ¿Por pata? Sí, yo no puedo tirarle todos los gatillos al dueño del perro de hoy ahora. ¿Cómo va a ser? Nah. Pero tengo un expediente por ahí que el próximo día te lo voy a traer. ¿Un expediente? Un expediente. ¿Un expediente? No, pero te lo juro. No, no, no. ¿Un expediente? ¿Es qué? Un expediente, un historial, pero no te estoy diciendo que es el expediente. Puede ser de la basura. ¿De la basura? Puede ser de la basura. ¿Al dueño del perro? No, yo no estoy hablando que para el dueño del perro. Ay, santo. Pero esta gente... Pero hay cosas que los próximos días van a seguir saliendo. Mira, porque tiene muchos papeles ahí. Claro, yo ando como la jaraburgo. Óyeme, yo ando como la jaraburgo. Toda la jaraburgo. Toda la jaraburgo. Toda la jaraburgo. Que Maribel... Van a ir ocupetada. Sí, los tres empleados que tiene. La flota que tú llamaste. Y viste de quién era. Pero yo quiero... Que no fui yo. ¿Para qué? A ver si me la da. ¿Y tres empleados te la van a dar? No creo. ¿Y te van a dar gasolina? ¿Eh? Entonces... ¿Para en su gasolinito? Sí, claro. Los mismos que lo dagan todito. ¿Para en su gasolinito? Los mismos que le dagan todito. Bueno, ellos también... Claro. Un chismal. ¿Un extra? Un extra. ¿Con toallas sanitarias? Un extra. ¿Ya fue? Compré en el jumbo fueron. ¿Eh? Compré en el jumbo. Ah, pues tú tienes tu fantasia. Tú sabes que sí. Oh. Tú sabes que sí. Ah, porque es verdad que tú tienes la contasia de toallas sanitarias. Pero claro. Y la orden de compra y toda esa vaina. La factura también positiva en el ayuntamiento. Sí, pero no es un paro corto para hablar conmigo. Pero claro que sí, pero nada. ¿Cómo estás empezando? Todo el mundo sabe que yo soy un hombre público que trabajo ahora en la Mauricio Valle 212. ¿Ahí que estás consultando? Ahí que estás consultando ahora. No, me salí de la UBG, monté una clínica y un consultorio muy moderno. ¿Muy moderno? ¿Muy moderno? Sí, muy moderno. En estos días va a haber un oscarbólogo, Emilio Álvarez, va a trabajar con nosotros. ¿Vue a hacer? Sí, sí. Y puedo jurar y contar que si no es la segunda, la tercera, la cuarta, la mejor clínica de San Pedro Macorí, está por ahí. Aquí estamos escuchando para anunciarte. Yo sé que sí. No me suelten bandas. Yo sé que sí. Gracias, Guido, nos vemos en breve.